Música Hola muy buenas gente, que tal? Soy Kurinekus y como veis estamos en Pokémon El juego online, si? Vamos a ver las aperturas de sobres De los códigos que no salieron Bueno, los sobres que abrimos, si? En los packs, en los dos packs que abrimos En principio deberían ser 12 Pero por lo visto se me ha extraviado uno de los códigos Y tengo 11 Bueno, pues abriremos 11 códigos Creo que son 5 por un lado, mira vamos a ir entrando Eh, colección Son 5 de Turbo Impulso, quiero recordar Exacto, 5 de Turbo Impulso Y 6 de Turbo Límite Vale, antes de continuar Recordad que todavía me quedan dos códigos Por regalar, de acuerdo? Me queda uno de Turbo Impulso Y otro de Turbo Límite Si hay alguien que esté interesado Y que no haya pedido Este es el momento chicos Porque solo me quedan dos Y estos dos serán para el primero que los pida En fin Vale, no me rollo más Ya sabéis, darle mucho apoyo a la serie Y vamos a ir empezando a abrir sobres Si? Vamos a darle caña a esto Vamos a darle calor Y vamos a empezar por Turbo Impulso Vamos a ver que es lo que nos aparece Vamos allá Tenemos Turbo Impulso por aquí Hop Ábrete Sésamo Y dame algo bueno Vamos, 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 vamos Vale, tenemos a Splitsy Cubon Wobat Neubat Hanequin Pinsir Staravia Ciudad Paralela Cacnea Y el raro Bueno, un chatot Muy bien, vamos con el siguiente Tengo la esperanza de que me salgan cosas mejores Incluso que los sobres físicos La cosa que me da bastante rabia Y la verdad que me pase Pero no sería la primera vez Bien, bien, bien Dos cartas raras Eso tiene buena pinta Vamos con un Wobat Un Chespin Un Magnemite Un Hippopotas Un Neubat Vanillish Un Starmie Carta del profesor Y empezamos con la primera clara Bueno Un Noivern Reverse Muy bonito Muy bien Y la rara Bueno Un Gengar Un Gengar Bien Como carta Muy bien Es holo, por cierto Como veis Es holo Brilla Me va bien porque En físico sí que tengo varios Pero en el juego online No tengo No tengo demasiados, creo O sea, me lo tendré que montar Muy bien Por ahí tenemos un Syndaquil El Giem Pancham Noivern Wobat Priplup Tenemos por aquí a Nereida La energía especial Múltiple Esta malona Un Polish Win Reverse Y la rara Vamos Un Parasect De momento esto está empezando a ser un poco Mierda, eh chicos Vale que me están saliendo cartas nuevas Como estáis viendo Pero solo nos queda este Y un sobre más de Turbo Impulso Y van Y... Y vamos que vamos fatal Que no nos ha salido nada todavía Interesante Un Noibat Froki Pampur Misdrabus Un Remorite Un BGM 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 Tiene un nombre Bonico Es muy buena esta carta Por cierto Eh... Magneton Wobat Wobat Scatterbook Otro BGM Un pescador Es bastante suerte Teniendo en cuenta Que solo son dos códigos Los que os he dado Y os han salido cosas bastante guapas Vale Vamos a empezar con la siguiente edición Vamos con Turbo Limit Chicos Vamos con el primer sobre De estos seis Ahí le cuesta cargar Porque aquí claro No las tengo O sea que Esto puede ser una buena señal Vamos allá Chicos Abrir sobre Dame algo Dame algo Bien Bueno cartas que me van a faltar Van a haber mil Porque he abierto Muy muy poquitos sobres Vale Superball Un Luxio Y como es rara ¡Increíble! No me lo puedo creer O sea ¡Increíble! La carta de Darkrai EX Full Art Que tengo en físico O sea la misma carta Increíble Que me salió En físico Me ha vuelto a salir Bien Empezamos Cojonudamente Chicos Con este Darkrai EX Full Art O sea Espectacular Lo mires Por donde lo mires Bien 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 Vamos Me ha gustado el primer sobre Vamos con el segundo Vamos Que buena Que buena apertura Este primer sobre Turbo Límite Vamos allá Bien Dos laras Muy bien Team Pole Un Seedot Un Crowlet Un Chicorita Un Blitz Un Mículo Espiritual De Kiera 2 Un Blightleaf Un Bailiff Un Doom Spurge Vamos con la primera rara Chicos Vamos con la primera rara Bueno Una carta guapísima Por cierto Muy muy guapa No se hasta que puntos Buena y nada Pero es muy guapa Un Luxray Y como rara Bueno Un Pangoro También muy muy guapa Aunque creo que Mira ves Ya la tengo esta Bueno vamos con el tercer sobre Chicos Vamos con el tercero Estamos en La mitad De apertura De los sobres nuevos Bien Me salen bastantes cartitas buenas O sea Nuevas quiero decir Un Sheldon Slowpoke Como mola Como mola Este Slowpoke Otro Drowsie Staryu Seedot Seagliff Una poción máxima Bien Porque hasta ahora No se había salido ninguna Creo que en físico Tampoco Cosa muy triste La parte La del tema Es que es muy buena Un Mawile Un Ratata Y la carta rara Bueno Ferlotorn Ferlotorn Bueno 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 Venga vamos con el cuarto Chicos vamos con el cuarto Vamos vamos Venga Dame algo bueno Quiero chicha Quiero algo bueno Que ya me ha salido Una carta muy buena Pero quiero más Bueno empezamos con Un Honech Un Blitzle Un Psyduck Un Ratata Gible Un Lapras Muy guapo Con Misty Por ahí arriba Tercer ojo De Medium Un Purgly Un Gatogordo Ceboso Y empezamos con la primera rara Chicos Vamos Dame suerte Vamos Bueno bueno Un Megan Y un Megan Y bueno 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 Me gusta me gusta Me gusta porque la carta Es muy guapa El diseño es muy bonito Y vamos con la rara Final de este sobre Bueno Vale Como carta Es cojonuda El Trevenant Es cojonuda como carta Vale Lo único que No era lo que quería Pero aún así Es una carta Muy muy buena Muy buena Vale vamos con el penúltimo De los sobres De Turbo Límite Chicos Solo hemos tenido Una carta tocha Hasta ahora Y eso no se puede permitir Tenemos por aquí Un Sheldr Un Corsola Un Forfru Spur Chicos Ahorita de nuevo Slowbro Un Swanna Frogadier Un Drowsy En este caso Rivers Y la última rara Vamos Bueno Bueno Greninja Bueno Que pena Chicos Que pena Bueno que la carta Es muy buena Y muy guapa Hasta ahí Bien Pero Una lástima Que no nos esté saliendo nada Vamos con el último Sobre Chicos Vamos con el último Vamos Dadme vuestro poder Dadme vuestra energía Porque quiero algo Quiero algo en esa carta Que está ahí Empecemos Spritz Sheldr Blitzle Un Growlithe Slowpoke Otro vínculo espiritual De Scythor Un Standard Una energía espiritual Energía espiritual No Energía especial Ya me lo invento Un Spritz O sea Esto que es Este es el troleo máximo Siempre que me toca los bobos En fin Una de ellas es Rivers Y vamos Vamos allá Vamos allá Suerte Vamos Concentraos Concentraos en esta carta Dame algo Bueno Joder Un Clefable Me cago en ti Clefable Joder En fin chicos Pues esta ha sido la apertura De sobres Depende de la duración De Ahora de echar un vistazo A la grabación Depende de lo que haya durado Quizás os ponga un combatillo Como yo acostumbro a hacer Con las aperturas de sobre En el juego online Vamos a echar un vistazo Y ahora lo miramos Y si no Pues Muchísimas gracias Por pasaros por el canal Como siempre Ya sabéis Darle al like Y comentadme Que os ha parecido Si os salen Cositas guays En los sobres Recordad que no me quedan Todavía dos códigos Para regalar A un afortunado O sea que Comentadme Y hasta luego Adiós O sea que os ha parecido A un afortunado Gracias por ver el video.